Las lluvias registradas la semana pasada en Santa Ana, alarmaron a los habitantes de la colonia El Palmar, debido a la conformación de una cárcava, que aparenta ser pequeña, pero la preocupación de los lugareños es que poco a poco podría ir generando más complicaciones en la zona. La denuncia ciudadana fue hecha de inmediato y ya se están tomando acciones necesarias para prevenir una tragedia en quienes transitan por el lugar. Las coordinaciones son hechas entre la comuna Santa Neca y ANDA para solventar a la mayor brevedad posible este problema. Por ahora, se mantendrán en el lugar varios días más, hasta culminar con los trabajos de mitigación. Edgar García para Punto Noticias.